No es más bien el ayuno que yo escogí, el ayuno que Él ha escogido nos sirve para soltar las cargas de opresión, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, hay cargas de opresión en tus pensamientos que no te dejan retener la palabra de Dios, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, Isaías 58 verso 6, Por tanto tiempo, había buscado sin encontrar, Ejército del Dios Altísimo, no hay tiempo que perder, es hora de que te levantes en oración, clamor y súplica, en un tiempo especial de ayuno, Porque el ayuno del Señor, el ayuno que Él ha escogido, nos sirve para dejar ir libres a los quebrantados, vas a poder quebrantarte, y se habla de libres, es porque vas a poder conseguir libertad, vas a poder conseguir. La verdad que me llevo a libertad Reuniones de ayuno, miércoles a horas 6, Ahora en el Auditorium Cristo viene de la calle 16 de Julio, Número 756 entre calle La Paz y Plazuela Constitución, Tan sedienta estoy de ti, Caminando en el desierto, Buscando alrededor, Necesito una señal, Prediciosa de la calle 16.20ян. De la calle 16.2012 para la calle 16 de Julio, el cuarto 16.2014 para la calle 6313. Este es el tercero de Estatis, el tercero de Estatis, widthando alrededor, Y venice a la calle 16 de Julio, ambarte y lappedad el número 24 de Julio, donde ahorita se va a salvar yendo la calle 16.2014,